¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchas gracias. ¡Ahhh! 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 Ya hoy en día, que se le dio la parte del lector de la música! ¡Ya, ya! ¡Toma elote aquí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y cómo está ahora! ¡Ven que la persona que tú me ganas son como fruta, me lo paraba, para ahora! ¡Bono! ¡Ahhh! ¡Ah, sí, me gusta! ¡Ven que la persona que no lo puso, me lo puso así! ¡Mamá! ¡Losotros, es un gran maravilloso! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 Ya hoy enviaron unas 30 horas para cámaras con un amigazo, ¿ah? Recuerden, yo presento a la pareja, después tienen las chais, tiran las guapas, tiran lo que quieran, todo lo que quieran, ¿ya? Ahí después el truco. Y ahí después se van a sonar las colinas, las baracas, todo lo que tengan, todo lo que tengan, lo vamos a hacer sonar en día a día. Seguimos con el número 11. Saludos. No hay ninguna, que no voy a llamar, no voy a llamar. Hoy dice que son las chaisas. Con el número 11, saludo a la chaisa. Y ahora llegan a la barrigada de la ciudad de Nueva York. A la otra región del Pío de la Comandante de Bolichete, ahora vamos a hacer un par de las chaisas. No hay ninguna, no voy a llamar. Photoshop, mojejame, bandejas! U hace que... Todo esto será un par de las chaisas. I su Oczywiście, aparatas últimas para todo para todo que tenía que思ar, Sadie pasos que tenía negro como Nationos de시�ani, ¡Ahhh! ¡Gracias por ver el video! 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 Oye, venimos a la pierna donde se ordenan la muchacha. Nos vemos mañana en esa feira de la vaca. Ah, que queremos ver a todos allá. Continuamos con la conferencia, vamos a ver tantos parejas. Vamos a pasar a la meta, chiquillos. Y vamos a saludar a la siguiente manera. Desde la sexta región del Ibercaba, Bernardo, aquí. Saludamos a la comuna de Quinta, Dente y del Coco. Alcantar, la señorita francesa Osorio Reyes y don Marco Quintana Álvarez. Muchas gracias. Bienvenidos, chiquillos. La sexta región de Chile que está presente acá, los Quintanos y Quintanas. Quintana Quintana Cáceres, chiquillos. Nos vamos par young, André Tinte y del 개, Dente y del Caribe T Sí. La chiquillos. Vamos a tomar seis. La tercera región de Quintana Álvarez. Quintana Quintana Cáceres ¡Gracias! 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 Amigos, para nuestra pareja nombre, Dulce Camita, desde la 6ª Región de Libertadores Bernal, aquí en la Comuna de Quinta de Icucu. Soy chiquillos, maigreis, nuestra pareja que está presente el día de hoy. Ya estamos casi cerrando la competencia, nos tenemos solamente una pareja chiquillos. Y les quiero preguntar, ¿qué nos llena nuestro amigo Alfonso Buen Chiquillas? ¿A qué le empezamos a hacer? Y ahí, ¿qué le empezamos a hacer? Mañana comenzamos la última que hace la última noche de competencia de la Autocopera Internacional a contar de las 18 horas. Nos estaremos esperando chiquillos allá en el Fideatro de San Pedro de la Paz, en la Laguna. Ahí estamos y estaremos todos nosotros, nuestras parejas en competencia, nuestro cuadro de dolor, nuestro doctor de Chile y todos nuestros grupos que estarán pensando en la escuela. Como ustedes saben, ayer estuvieron en la Universidad de Las Cuecas y mañana también estarán nuestros amigos de La Querencia, de la Quinta Región de Libertadores Bernal, nuestros amigos de Amancay, de la región metropolitana y simplemente los del Quicho, de la quinta región de Libertadores Bernal. Hoy nos acompañó ilustremente nuestros amigos de Guadalajara de Los Ángeles, encantados con sus frutos que están acá. Y es raro que el director de la Cuecas y 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 la Cuecas. Y también a través de internet. ... ... ... ... Oye, que le pide a la casa de la barriera. Oye, Puchi. Es de la casa de la casa de la barriera. Saludos, papá. Digo que la veo. Ya. Tercera de la casa de la barriera. Nos vamos con los representantes. Seis de la barriera. El video del equipo. Nos vamos con los representantes. La Baja de 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 la Baja ¡Gracias! 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 Antes de presentar el retorno del compañero, queremos promocionar a nuestro campeonato nacional de la única adulto joven. Ustedes saben, seguís, por el tema de los acérdicos. Nosotros tuvimos que cambiar la fecha del campeonato nacional, y será del 6 a la 9 de abril. Del 6 a la 9 de abril estaremos allá en la comuna de Coltauco, recibiendo a todos los compañeros que estarán presentes en el campeonato nacional de cuecas adultos, con la extracción, año 2017, versión número 11, de nuestro campeonato nacional. Estarán organizando las cuecas, Silvanito de los del Quichos, Bayón de los Ángeles, y la Quedentes. ¿Y quién sabe? Estaré la animación hasta ahora. Vamos, bien. Y nuestros amigos están recibiendo a toda la gente de nuestra comuna de Coltauco, chiquillos. Ahí se viene una tremenda fiesta porque está incendio dentro de la fiesta Coltauco. De hecho, la fiesta hace un baile tremendo, una cuestión bien buena ya. Así que, si van todos los chiquillos, van a pasar también de Coltauco. Ahí va a estar el campeonato nacional de cuecas adultos joven que es Coltauco. Ahora sí que sí, nos vamos con nuestra última pareja en competencia, con el número 13. ¡Salvamos a la centro de la fiesta Coltauco de Coltauco de Coltauco de Coltauco de Coltauco de Coltauco de Coltauco, y el número 13 de la fiesta Coltauco de 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 Coltau ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!